Septiembre 4. Contristar al Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 4.30. Lectura adicional recomendada. 1 Corintios 3.13-23. Debido a que el Espíritu Santo mora en nosotros, cada parte de nuestra alma y nuestro cuerpo debe estar dedicada a Él. Si nos entregamos a cualquier cosa impura, cabe decir que estaremos impidiéndole convertirnos en su morada. Por expresarlo en términos más familiares, se atribuyen al Espíritu Santo sentimientos humanos, como el gozo y la tristeza. Debemos esforzarnos, pues, en que el Espíritu Santo more alegremente en nosotros, como en una morada gozosa, sin darle motivo para la tristeza. Dice Pablo que tenemos el sello del Espíritu, debido a que Dios nos ha sellado con su Espíritu. Le estaremos contristando si no seguimos su guía y nos contaminamos con pasiones malvadas. No hay palabras que puedan expresar esta solemne verdad de que el Espíritu Santo se regocija y se alegra por nosotros cuando le obedecemos en todo y no pensamos ni decimos nada que no sea puro y santo. Por otra parte, se siente contristado cuando acogemos cualquier cosa en nuestras mentes que sea indigna de nuestro llamamiento. Bien, pensemos ahora en qué espantosa maldad puede haber que contriste el Espíritu Santo hasta el punto de que le empuje a apartarse de nosotros. El profeta Isaías expresa esa misma verdad, aunque con distinto sentido. Cuando dice que el pueblo llegó a enojar su Santo Espíritu, Isaías 63.10, de la misma forma en que tenemos por costumbre hablar de enojar a una persona. El Espíritu de Dios es el sello con el que nos distinguimos de los malvados. Está grabado en nuestros corazones como una prueba segura de nuestra adopción. Meditación. Dedicar unos minutos de callada y represión acerca de lo horrible que es consistir al Dios Todopoderoso debiera ser un gran acicate para la obediencia. ¿De qué manera puedes estar contristando al Espíritu Santo en el momento presente? ¿Qué deberías hacer al respecto? Septiembre 4. El pecado es más que un mal comportamiento. Es una condición del corazón que resulta en mal comportamiento. Por eso no podemos derrotar al pecado de forma independiente. En su enseñanza, que llamamos el sermón del monte, Mateo 5 al 7, Jesús poderosamente establece que el pecado es un problema del corazón. Aún así, se nos dificulta creerlo y aceptarlo. Queremos aferrarnos a dos mentiras. La primera es que el pecado es solamente un problema de mal comportamiento. Quizá queremos aferrarnos a esa idea porque el pecado parece menos malo si no es un oscuro defecto de nuestro carácter. O quizá, si el pecado solo es un mal comportamiento, podría parecer que somos capaces de librarnos de él independientemente. Todo lo que tendríamos que hacer es implementar sistema de disciplina para mejorar nuestro comportamiento y ser libres de actos pecaminosos. Pero el pecado no es solamente un asunto del comportamiento. La segunda mentira que todos acostumbramos a creer es que nuestro pecado es causado más por lo que está afuera de nosotros que por lo que está en nuestro interior. Si le preguntas al niño pequeño el porqué golpeó a la niña durante el recreo, probablemente no hablará de sí mismo. Señalará a alguien o a algo fuera de sí mismo como el causante de su comportamiento. No queremos enfrentar el hecho de que el pecado es causado por lo que está dentro de nosotros. Todos tendemos a pensar que somos más justos de lo que realmente somos. Así es que Jesús confronta nuestras malas interpretaciones sobre lo que es el pecado y sobre lo que causa que pequemos con las siguientes palabras. Ustedes han oído que se dijo a su antepasado, No mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Mateo 5, 21 al 22 Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mateo 5, 27 al 28 ¿Qué es lo que Cristo está haciendo con estas palabras? No, no está definiendo la ley. Nos está explicando la intención original de la ley. La ley de Dios tiene la intención de exponer el corazón, porque el pecado siempre es un asunto del corazón antes de ser una acción del cuerpo. Es el odio en mi corazón el que provoca que utilice mi cuerpo para hacerle daño a alguien más. Son los deseos lujuriosos de mi corazón los que me conducen al pecado sexual. Es por ello que la gracia redentora de Cristo es esencial. Puedes escapar a muchas cosas, pero no puedes escapar de tu corazón. En su maravillosa gracia Dios te rescata de ti mismo. Para profundizar y ser alentado, Romanos 3, 9 al 20